Bienvenidos nuevamente a mi canal, estoy muy contento de que estés viendo este video Quería hablar de algo que me han estado preguntando mucho Mis amigos, mis familiares, la gente en Instagram que me sigue Que son pocos pero no importa Hay gente que se preocupa por mí, hay gente que se preocupa por mí Mi nombre es Mario Orgota y bienvenidos a un nuevo video Un video bueno, este video va a estar bueno Que fue lo que pasó con el casting del team sin nombre, con el famoso casting Para mí, cada experiencia que yo llegue a tener en cualquier situación o cualquier cosa Más bien eso yo lo hago como, lo tomo como un aprendizaje Momento que acaban de hablar Toma, se escucha todo Cierra la puerta Al principio que hice el casting, yo sabía que era una gran oportunidad para mí Yo estaba con la mentalidad de, no Mario, este, si no llegas a quedar por X o por Y Pues este, esto fue una gran experiencia Ustedes saben que cuando se dice uno ese tipo de cosas Indiferentemente pues uno queda ilusionado, ¿sabes? O sea, uno, uno todavía está como con la esperanza de que, de que si vas a quedar De que va a ser perfecto todo, de que todo va a ir muy bien Era impresionante la, la vibra que se sentía en ese lugar, era algo, no sé, era algo mágico La verdad que, que para mí lo más increíble que, de todo, de toda esta, de todo esto que pasó Era sentir el cariño de gente que, que no me conocía en lo absoluto De gente que solo me llevaba conociendo horas, o sea, literal, desde el momento que llegaba Ahí, toda esa gente que se me acercaba a tomarme fotos, que me abrazaba, que me, que me sonreía O, o que, o que, me hacía cualquier gesto bonito Pare, pare, parecieran que, que me conocieran mucho Y de verdad eso fue algo muy bonito para mí De verdad que, que fue una experiencia única No, no, no lo cambié por nada, en serio Esto no, no fue solo un casting Esto fue, como algo muy cool para mí Porque, como les comento, mucha gente iba con, con lo mismo que yo Iba con un solo propósito Y a pesar de que, de que no se haya sabido más nada De que no se supo nada de nada Estoy muy feliz de haber vivido este capítulo en mi vida Porque sí, sí fue un capítulo que hoy quiero cerrar Ya, este, pasó lo que tenía que pasar Ya, ya eso quedó en el pasado Ya eso quedó atrás Atrás Quiero seguir adelante con mis cosas Quiero enfocarme en mi canal Quiero enfocarme en 7choice Es un canal que les va a encantar Es algo súper cool Y aparte que estoy con gente súper chévere O sea, está, está muy bueno No se pueden perder 7choice Recuerdo que, que el primer día que, que pasé al casting Que pasé con mi mamá Yo le hice toda mi Yo hice un monólogo Hice un monólogo como de mi, de mi vida Terminé mi casting Y les dije a ellos Y les dije a ellos que, si yo no quedase a llegar en el casting Estaba muy seguro de que Nos íbamos a ver pronto En el camino Y estoy seguro Y lo mantengo Que así será Aprovechando que estoy haciendo este video De agradecer a todas las personas Que estuvieron pendientes A todos mis amigos A toda mi familia que estuvo pendiente A todas las personas en Instagram Que esperan Que a cada ratito me preguntaban Que como iba el casting Que hubo una oportunidad que yo pensé que no había quedado Y si quedé porque me mencionaron Quiero, quiero agradecerles a todos ustedes que están viendo este video Y que, nada Los invito a que sigan conmigo Los invito a que vayamos Encareñados de la mano Quiero desearles mucho éxito A todas las personas que hicieron el casting A todas las personas que invirtieron muchísimo tiempo A todas las personas que trabajaron mucho Para poder llegar hasta la última etapa Estoy muy feliz de poder hablar con ustedes Por acá Pero bueno, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Estoy muy feliz de que te hayas quedado hasta acá Hasta esta parte del video Te invito a que me sigas en mi Instagram Que es marioaargote Mario Aargote Y, este, nada Que te suscribas a este canal Para que sigamos creciendo Mi nombre es Mario Gote Y esto fue todo por el momento Muchísimas gracias Freddy por el pase Y a ustedes Les informo que pasamos a la tercera ronda Del casting del Team Sin Nombre Así que nos vemos mi gente Nos vemos en el casting del Team Sin Nombre Acabo de ver a una personita Que viene muy preparada al parecer Viene con micrófono mejor que el mío No inventen Bueno, este Te estaba contando que este micrófono Tiene su historia Porque yo dije Bueno, voy a preparar, este Algo para el casting, ¿no? Estoy muy agradecido con el Team Sin Nombre Exactamente, por darnos, este A todas estas personas Esta oportunidad tan grande Este, de que nos de un momento de su tiempo Y bueno, súper emocionados Y nos venimos fue a divertir Y este, a joder bastante Chamo ¿Qué es Chama? Cuéntame Yo sé que Chamo es... ¿Chamo? Es como güey aquí A ver, no me... Me estás retando a mí bailar escubido, papá A ver, por favor Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra No me quedan en cuenta Y la cosa suena Ra Y la historia Y la palabra Y la cosa suena Ra Y la cosa suena Ra Que te iba a cambiar Que no me cuya Y la cosa suena Raúl 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 Just like another season Not for long, just a time Just like another season Maybe this time next year you'll reap me For no reason But I'll cherish every day Until you come my way this season